Ya con los datos globales, hay casi 1.300.000 personas contagiadas de coronavirus en todo el mundo, hay más de 70.000 fallecidos ya y la buena noticia son los curados, 270.000. Uno de los países más afectados es Estados Unidos, no dejan de aumentar los casos, pero es que muchos estados se niegan a decretar el confinamiento, José Ángel Abad. Donald Trump envía un mensaje optimista diciendo que ya se ve la luz al final del túnel, pero él mismo añade que se va a llegar a un punto horrorífico de muertes esta semana, que sus asesores en la Casa Blanca dicen va a ser la peor en la vida de los estadounidenses, comparable en su impacto al 11-S o a Pearl Harbor. Lo peor aquí en Nueva York, donde se han alcanzado en los últimos tres días 1.800 muertes, 1.800, y el alcalde advierte que queda material sanitario hasta mañana o pasado. Un dato del impacto es que el 20% de los policías de la ciudad está de baja. Esta hermosa imagen de la primavera en Central Park engaña. Se avecina la semana más dura para Estados Unidos, un nuevo Pearl Harbor, según los expertos. Las próximas semana y media, dos semanas, van a ser, creo, muy difíciles. Aún así, muchas iglesias han abierto sus puertas. El gobernador de Texas incluso las considera un servicio esencial. En Guayaquil no hay ni misas ni ataúdes de madera. Estos son de cartón. Hay más de 4.000. Quieren evitar que los cuerpos sigan en las aceras. La ciudad ecuatoriana sufre el 62% de los contagios. Y al oeste de la India, la policía ha cambiado los castigos. Por el disfraz de coronavirus. Recorren calles para explicar la importancia de la cuarentena. Pensé en hacerlo de una manera entretenida en lugar de golpear con palos. India ha duplicado en menos de una semana el número de infectados. Y estos bailes con mascarilla recuerdan que Corea del Sur está en campaña electoral. Celebrará comicios el 15 de abril. Y algún candidato parece tener más miedo a perder que a contagiarse a pesar del repunte de la enfermedad. Japón se prepara para declarar mañana el estado de emergencia. Los cerezos en flor tendrán que...